Bueno, estamos con el alcalde de... El alcalde de Frito de... Caleta de Carguín Caleta de Carguín Díganos, para la señal alternativa, ¿cuál es el balance de sus 100 días de gestión? Bueno, este... Para empezar, nosotros, antes de asumir gestión en el 1 de enero de este año a pleno obtuvimos los resultados del 8 de octubre, del 7 de octubre que se desarrollaron las elecciones comenzamos a trabajar en un proyecto muy importante que era de recuperar una playa que estaba impactada por residuos sólidos y desmonte y está hecho un basurán entonces, nosotros tomamos la decisión de poner en valor y de gran importancia y relevancia esta playa en el cual se reflejó en 3, 4 limpiezas, jornadas de limpieza de manera participativa y en el cual obtuvimos una playa totalmente recuperada y esta se puso en valor a quincenas de enero e implementando lo que era Verano Saludable 2019 y que ayudó bastante al movimiento económico de nuestro distrito que por primera vez en su historia, cada domingo recibía un aproximado de 2.500 personas de turistas, de familias que llegaban a disfrutar de esas playas entonces, nosotros como municipalidad hemos desarrollado y recuperado esta playa tan importante en nuestro distrito que ahora es un potencial turístico recuperado muy aparte de eso, también hemos venido articulando bastante con la población y desarrollando otras alternativas muy importantes como recuperar actividades tradicionales teníamos una actividad tradicional que poco a poco se iba recuperando pero nunca la municipalidad había asumido la responsabilidad de poder organizar y promover todo esto entonces, en febrero de este año organizamos el Ño Carnavalón 2019 en el cual la municipalidad se hizo responsable de toda su organización y que recibimos más de 2.000 a 3.000 turistas de diversas partes y que esto se reflejó con la participación de Zonalito Esta del programa Costumbres muy aparte de ello, también hemos recibido la visita de otras instituciones más consejeros, congresistas, en el cual nos está ayudando bastante a promover el desarrollo de nuestro distrito ahora, en lo que son inversiones, a pesar de que Carquín tiene el menor presupuesto de toda la provincia de Guaura es uno de los distritos que prácticamente su realidad es como un distrito altoandino y que nosotros hemos priorizado proyectos de impacto formular, desarrollar proyectos de impacto ¿qué proyectos de impacto? es mejoramiento de los servicios básicos de las dos vías principales de nuestro distrito así como también el mejoramiento de su transitabilidad en este caso pistas, veredas y en este caso estamos implementando lo que son ciclovías ¿qué es lo que se viene para los próximos meses para el distrito de Caliente Carquín? bueno, ahora estamos terminando, estamos al 50% de avance de una obra muy importante que es la construcción de muros que dejó la gestión pasada hay que reconocer que la gestión pasada ha dejado ese proyecto entonces se nos está viniendo un proyecto muy importante que es de asfalto de 2 kilómetros aproximadamente de diferentes vías principales de nuestro distrito también que es Camino del Cementerio donde existe una gran cantidad de población beneficiaria entonces estamos hablando de cerca de 2 millones de soles de inversión en el cual hemos tenido que pisar bastante el desegredador y que nosotros estamos impulsando lo bastante ¿cuál es el último mensaje para toda la gente del pueblo de Carquín? bueno, que a pesar de que me vean joven, ser un alcalde joven que sientan confianza, nosotros no solamente trabajamos con entusiasmo sino también con compromiso y con experiencia porque no soy un alcalde cualquiera soy un alcalde que tiene la experiencia de haber trabajado muchos años en el sector público y que conoce sobre el tema de gestión y hoy nosotros estamos totalmente comprometidos a poder difundir y dar a conocer lo positivo que tiene nuestro distrito hoy Carquín es un distrito turístico la provincia de Guaura lo ve con otros ojos y que esto no solamente se refleje en este momento sino que perdure por mucho tiempo muchas gracias 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 gracias